¿Qué es el dólar? A ver, un preliminar para después hablar con el que sabe que es Ariel. Un preliminar. La discusión no es cuánto va a llegar al dólar, como por ejemplo el título que otorgó Rimbombante, hablando con Johnny en la radio, García Moritán, Roberto García Moritán. 400 el dólar después. Importa si es 400, 300, 350, sí importan los hechos, pero a los efectos de entender el proceso, es aleatorio. El tema es que se vaya a 200 o a 210 o a 250. La destrucción de la moneda, del valor de la moneda argentina, es inexorable. Es un camino que no tiene un parate. No hay un plan para frenar ese deterioro. Lo que hay son medidas, parches, argucias, para demorarla a la destrucción. Para demorarla después de la pandemia, después de las elecciones, quizá el año que viene, quizá el arreglo con el fondo nos dé un poquito de oxígeno, pero no hay un plan antiinflacionario. No hay un plan monetario viable. La Argentina no tiene un horizonte económico que pueda devolver la credibilidad a los agentes financieros y económicos. No la tiene. Riesgo país en 1.615 puntos. Casi como el momento en que el joven Guzmán renegociaba la deuda privada. Y se tomó todo su tiempo. Y aunque algunos economistas ortodoxos, semi-ortodoxos, como se lo llame, o heterodoxos, digan que el muchacho Guzmán, calladito, calladito, ha metido un ajuste fenomenal. Sí, claro que lo ha metido. Sí, claro. Vayamos a preguntarle el poder adquisitivo de los jubilados cómo está. Claro que ha metido un ajuste fenomenal. Pero con un aliado insoslayable, la inflación. Que es ángel y demonio. Ángel para el Estado, porque te licúa los gastos, permite el dispendio, permite disimular un Estado infinanciable, y demonio porque te acicatea la suba de precios, la pérdida de poder adquisitivo, la conflictividad social. Ya conocemos la historia de memoria. Es la inflación, estúpido. Es la moneda. Pero la Argentina se nutre de estos debastos. ¿Cuánto está hoy el dólar? Y vamos viendo, y vamos viendo. Y hagan sus apuestas, muchachos. Y ahora viene el bonito en pesos. Vienen los anzuelos, la zanahoria. Lo que se llama la demanda artificial de pesos. Como no hay demanda real, yo le hago una pregunta. Como con Javi el otro día, que mostraba un billete de mil mangos. Un billete de mil. No compras un kilo de queso. ¿Qué haces con un billete que hasta hace 6 meses te permitía comprar un kilo de queso y hoy ya no? Y te lo sacás de encima. O compras algo que sea un poquito más, un sustituto de valor que sea más durable que un kilo de queso, que es algo para consumir. Entonces eso hace la gente. El que vende chapa, compra chapa. El que vende neumático, compra neumático. El que puede, compra dólar. Dolarizan sus carteras. El resto es viri, viri, zaraza. Zaraza, Guzmán, zaraza, Guzmán. Listo. Cierro el capítulo dólar. Ahí están las banderas en la Embajada de Cuba. Esta mañana en la radio planteaba, y me quedó rondando la idea, que somos como una Cuba en cámara lenta. La Argentina es Nicolás Guillén, ese poeta maravilloso, ese poeta cubano maravilloso, decía que la isla era como un lagarto verde acostado al sol del mar Caribe. La Argentina es cuantas veces más grande en territorio, en potencialidad, en riqueza natural. Muchísimo. Pero evidentemente la sociedad, nosotros, hemos hecho de nuestra potencialidad una máquina de producir pobres. Hemos socializado la pobreza. ¿Por qué Argentina, se me ocurre, es una Cuba en cámara lenta? Con algunas paradojas, con algunos hechos muy significativos. En Cuba hay un bloqueo, dicen ellos, hay un embargo en realidad, hay un embargo, un castigo comercial de los Estados Unidos, desde 1959, barra 60, después de la Revolución Cubana, contra Fulgencio Batista, se comenzaron a expropiar bienes norteamericanos en la isla, a partir de allí vino la sanción comercial. 50, 60 años, agua ha corrido bajo el puente, 22 pedidos de la Organización de Naciones Unidas para acabar con el embargo, pero ha sido el gran cliché, la gran excusa de un régimen totalitario, de una dictadura, para victimizarse, y a la vez, seguir dominando a ese pueblo sojuzgado. Hoy es una dictadura envejecida, que hace agua por todas partes, sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, apareció Hugo Chávez Salvador, con sus petrodólares, ya no está Chávez, ya no está la Unión Soviética, si están Putin, Rusia, está Xi Jinping, está China, pero Cuba, Cuba así es inviable, la pobreza es escandalosa, la arbitrariedad de su cúpula, de su elite privilegiada, también, están hambriendo al pueblo en Cuba, ese modelo de la integridad de la pobreza, el pobrismo, sirvió cuando ya el régimen no podía, dar respuestas a lo que había sido la gran utopía, Fidel Castro, no bien llegó a la revolución, planteaba que Cuba podía ser Holanda, podía producir más leche que Holanda, podía producir esa utopía revolucionaria, que con el socialismo y el comunismo, y la socialización de los modos de producción, en realidad, un estatismo furioso, que fracasó en la Unión Soviética, y explotó, que fracasó en China, porque China entendió el Partido Comunista Chino, los chinos, otra idiosincrasia milenaria, que ven a 100 años y planifican a 50, se dieron cuenta que así no iba, y abrieron las puertas en lo económico, mantuvieron el férreo control de las libertades en lo político, y allí está el dragón, la superpotencia que quiere ser, o la potencia que quiere ser superpotencia, o que ya lo es, no importa. Y Rusia, estallada, estallado el muro, estallado el modelo soviético, ¿qué trajo? Y trajo aparejada a una clase privilegiada, que ya hacía negocios dentro del Partido Comunista, y los hizo fuera. y así hay una élite de empresarios, pero de neoliberalismo más, ya que les gusta esa palabra, más rapaz, empresarios, empresarios públicos, amigos de Putin, que hacen negocios con Putin, con el Estado ruso, y en el resto del mundo. Bueno, ¿por qué Argentina se parece a Cuba? Porque Argentina no tiene nada de eso, no tiene ni el Partido Comunista cubano, por eso hasta le diría, Argentina, es una Cuba en cámara lenta, casi como una caricatura farsesca. me pareció una farsa decadente, me pareció propio de un hombre que debería estar, con todo respeto, cuidando más a sus nietos que intentando todavía pavonearse en la política, este señor José Luis Gioja, el sanjuanino, que hasta hace poco fue presidente del Partido Justicialista, un partido que la propia Cristina desprecia, porque hoy el peronismo está cooptado por el kirchnerismo, hoy el peronismo es un grupo de corderos que no se animan a levantar la cabeza frente a Cristina, los gobernadores, cada cual en su juego, cada cual en su territorio, que de machos alfa no tienen nada, un partido vertical que se rinde ante el matriarcado político del kirchnerismo. Bueno, ese partido justicialista, ese sello conveniente, es para la maquinaria de poder, en la voz de Gioja, se emparenta mucho con el Partido Comunista Chino, díganme si no es farcesco, mírelo, en la cadena, en una cadena de noticias china, en español, planteando hasta dónde llegaba la penetración cultural china en la Argentina, y el comunismo, mire. en 2003, se abrió una etapa de apertura en la Argentina, de muy buenas relaciones con China. A partir de ahí, se empezó a construir poco a poco una relación entre el Partido Comunista de China y el Partido Justicialista de Argentina. Desde el 2016, esta relación ha ido avanzando más y más. José Luis Gioja, diputado nacional de Partido Justicialista de Argentina, compartió con nosotros su percepción acerca de la cooperación e intercambio durante los últimos años entre los dos partidos. Yo creo que ideológicamente perseguimos los mismos objetivos, somos partidos de base popular, de mucha base popular, nuestro objetivo central son los trabajadores y nuestra bandera principal es la justicia social, ¿no? Que es precisamente también la bandera y los actores principales del Partido Comunista Chino. Así que, desde el punto de vista doctrinario, también tenemos objetivos comunes y eso simplifica muchísimo la relación. Vaya a cuidar los nietos, Gioja. Hágale un favor al país y hágase un favor a usted. Vaya a cuidar los nietos. Y se lo digo así de frente y trato de ser muy respetuoso porque la senilidad de las ideas que usted representa, las ideas, hasta son ofensivas porque usted, Gioja, o muchos como usted rendían tributo al gran caudillo riojano que se ponía a los pies del mundo desarrollado y quería ir al primer mundo. ¿Se acuerda, Gioja? Farsesco, payasesco, el peronismo que con Menem fue primer mundo, fue relaciones carnales con Estados Unidos, qué trapo rojo, qué partido comunista chino, Gioja, por favor, como decía Carlos Paña ayer, pero contándole las costillas a Cristina, ¿no? Del infame trapo rojo en un discurso de Cristina del año 2002 a Patria o Muerte de Carlos Heller, otro, dinosaurio, arcaico, Patria o Muerte, Patria o Muerte mientras están acá y van a comer a Puerto Madero, qué Patria o Muerte, Heller. ¿Se dan cuenta? Pero, dramáticamente, más allá de estas payasadas y más allá de estos encolumnamientos retóricos, la Argentina se parece a Cuba y no se dio cuenta usted y no nos terminamos de dar cuenta, mire, Cuba está encepada, Cuba está autobloqueada, ¿por qué? Y porque no produce, tiene un sistema productivo escandalosamente estallado, fracasado, como ha dicho Biden, sí, Juan Domingo Biden, compañero Fernández, Juan Domingo Biden ha dicho que Cuba es un estado fallido, a lo mejor pregúntele a Biden porque usted no sabe Fernández qué pasa en Cuba, ¿no? Bueno, Juan Domingo Biden, que cuando conviene Juan Domingo, cuando no convenga será ese imperialista, ha dicho que Cuba es un estado fallido, Cuba tiene relaciones comerciales con 120 países, está mejor que nosotros, en las potencialidades y en las posibilidades, solo que no produce, la Argentina, ¿cuántos tratados de libre comercio tiene con el mundo? ¿Cuántos tiene Chile? ¿Qué es lo que quiere hacer Uruguay? ¿Qué quiere hacer Brasil? ¿Qué quiere hacer Paraguay? ¿Sabe lo que es la Argentina? Un paria, somos un país paria en el mundo, pero la novedad es que Alberto Fernández nos ha llevado a ser parias en el Mercosur, aislados como Cuba, pero autobloqueados, defaulteamos nuestra deuda 10 veces, está bien, en esa historia no es solo kirchnerismo, no es solo peronismo, aunque representan la gran parte de la responsabilidad, pero ahí también estuvieron los otros fracasos, pero Cuba, Argentina, perdón, hoy, es una gran salada a cielo abierto, ¿ha leído los diarios? ¿Ha visto que ha vuelto al trueque en la Argentina? Una nota de mi compañero y colega Gonzalo Sánchez, ha visto, mostrame las placas de las saladas argentinas, o las imágenes, en Mar del Plata hoy veía, hay una feria de la supervivencia, así se llaman, ferias de la supervivencia, dígame si no es lo más parecido a la pobreza extrema de Cuba, que cambiaban pasta dental, por algún servicio a los turistas, miren, miren eso, o ya no nos asombra, o ya no nos cachetean, manteros en cualquier rincón del conurbano bonaerense, ferias improvisadas, trueque, ya ni siquiera, ya ni siquiera los vendedores ambulantes, los artesanos, no, trueque, trueque, como en el 2001, trueque por Facebook, ahora, con la tecnología, hay trueques en las redes sociales, Cuba se parece a la Argentina, o Argentina se parece, es una Cuba en cámara lenta, ahí nos lleva este gobierno que es amigo de los dictadores, este gobierno que se regodea de tener un partido justicialista que se emparenta con el Partido Comunista Chino y todo el mundo sabe lo que es Cuba, por eso no podría ser más evidente cuál es la propuesta de esta pareja gobernante dispareja, que ahora nos entretenemos para ver si Cristina pone al candidato, no lo pone, si Alberto lo deja a Cafierito, si Alberto entrega a Cafierito y no lo entrega porque no quiere que Cristina le ponga al próximo jefe de gabinete, ¿qué importa? ¿qué importa? Honestamente, ¿qué importa? Una sociedad autoflagelada, gobiernos extractivos que han hecho un Estado fallido, que ha destruido la moneda, Cuba no tiene moneda, otra, Cuba no tiene moneda, tiene una convertibilidad ficticia, tiene un grupo de élite que vive de lo que el resto del pueblo no tiene. Queridos amigos de la tarde, feliz día del amigo, dicen que un amigo tiene que ser sincero, un amigo es el que te dice la verdad de lo que piensa, un amigo no es aquel que te dice convenientemente lo que querés escuchar, así que mi único tributo a ustedes del otro lado, amigos recientes de la nación más, es que como dijo el general, tomándolo de Aristóteles, la única verdad es la realidad, quien quiera ver que vea, pero ese lagarto verde que se recuesta sobre el más Caribe, hoy se parece a este gigantesco territorio al que han desbastado enarbolando un trapo rojo y choreando a manos llenas. Bienvenidos a Hora 17. de la nación laendención de la nación Gracias por ver el video